Pues la verdad que como me sentí, de primera te diría adrenalina en el momento. También porque fue un debut de encima más especial con el palacio lleno, entero. Y en el momento que Pablo me dice de salir, el sentimiento que te diría sería adrenalina. Aunque no era muy consciente de la gente que había y tal, porque yo estaba como centrado, aunque fuese poco tiempo, en lo que tenía que hacer. Y eso, adrenalina es lo que sentí en el momento. A ver, sentirlo lo sentí, pero hasta la foto que sube el ACV se me ve la cara de serio. Porque en ese momento estaba un poco tenso la verdad. Y pensando en a ver si entro al 3 o al 4, aquí entro a la de Zandés. Me da igual que eran los últimos minutos finales del partido. Yo estaba centrado en hacerlo bien. Y sí, de primera lo sentí, pero en el momento en el que ya entraba a pista, casi como si no hubiese nadie. Estaba yo y los jugadores. Bueno, lo que sientes es un poco más cuando ya ha acabado todo, ¿no? Porque de primera, ya te digo, estabas centrado en hacerlo bien, aunque fuese un minuto y medio, lo que daba, o lo que sea. Y ya cuando acaba el partido te das cuenta y dices de lo que realmente acabas de hacer, ¿no? Que es debutar el ACV encima contra el Real Madrid, Palacio Lleno. Así que sí, es prácticamente un sueño cumplido, sí. Pues un camino que no ha sido fácil. Empecé primero jugando en mi pueblo, en el C de Peligros. Más tarde en la cantera de fundación. Estaba un poco perdido cuando hubiera estado de peligro. No fue fácil porque jugar en el Granada era como lo que todo el mundo de Granada quiere llegar. Y después de eso, en infantil, tuve la oportunidad de formarme también en la cantera del Barça, donde estuve tres años. Y después se me dio otra vez la oportunidad de volver aquí a Granada. Y yo encantado porque quería volver a casa. Y eso, el camino ha sido un poco duro, pero la verdad feliz y lo volvería a repetir otra vez, el mismo camino. Encima yo soy del Atlético de Madrid, en fútbol, ¿sabes? Así que por esa parte sí, debutar con el Madrid es especial porque evidentemente es uno de los mejores equipos de Europa. Y como estaba el Palacio de Lleno también ha sido una oportunidad increíble, la verdad. A ver, a ver. El PRUR, no sé bien qué lo inició, la verdad. O sea, no sé si fue Jacobo o quién, pero fue inicio de la temporada pasada, pues yo me pinaba con el flequillo para arriba. Y de repente llegué con este pelado y todos me decían que parecía Noel, ¿no? Entonces, como Noel hace las canciones, aunque ahora esta temporada he pasado a ser Quevedo. O sea, que estoy ahí un poco entre Noel, Quevedo, por el pelado, no sé.